Desde que la conocimos como Carolina en el internado, Ana de Armas se convirtió en una de las jóvenes promesas del mundo de la interpretación en nuestro país. La actriz ha trabajado en películas como por un puñado de besos y mentiras y gordas, pero su sueño siempre ha sido poder cruzar el charco, algo que hizo cuando rompió su matrimonio con el también actor Mark Lotet. En Hollywood la actriz ha tenido que trabajar muy duro para conseguir un papel en alguna película y tras largos meses de castings, el director de Knock Knock confió en su talento. A partir de ahí Ana de Armas también ha participado en Hands of Stones y Daughter of God, tres proyectos que todavía se tienen que estrenar en nuestro país y que le han ayudado a abrirse un hueco en Los Ángeles. Pero sin duda el proyecto que quizás consolide su carrera en Hollywood sea Arms and the Tudes, basada en un artículo de la revista Rolling Stone que contó la historia de dos jóvenes de Miami Beach que consiguen un importante contrato con el gobierno de Estados Unidos, convirtiéndose en los responsables de suministrar armas a los aliados de su país en Afganistán. Toda una superproducción en la que la actriz encarnará a la novia de uno de los protagonistas y que puede que le ayude a conseguir el sueño que tanto desea.